¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí el Muro una vez más con Diablo 3, temporada 27 y vamos a hablar un par de cositas. Esta temporada 27 se termina el domingo, el domingo 19 de febrero, el próximo domingo en 5 días. De momento, al momento en el que yo estoy grabando este video, no sabemos el comienzo de la temporada 28. A mi entender va a ser el viernes 24 de febrero, como lo vengo anunciando ya hace varias semanas. Para mí esas son las fechas. Así que no mucho más. En el directo del viernes nosotros vamos a estar despidiendo la temporada con un par de cositas que tengo preparadas. Algo bien sencillito y bien cortito, no va a ser muy extenso el directo del día viernes y no mucho más. Ahora sí, vamos con lo que sería por supuesto la última falla de desafío de esta temporada 27. Acá, lo que siempre les recomiendo. Al ser la última falla de desafío de la temporada 27, la próxima no hay que hacerla. Aquellos apurados que son el lunes a las 6 de la tarde, ya la están haciendo ahí todos apurados. No muchachos, no hay ningún apuro. Que quede claro esto, porque en realidad no hay ningún apuro debido al comienzo de la próxima temporada. Entonces si vos la haces el lunes que viene, ni bien sale la falla de desafío, no vas a tener el alijo de la falla de desafío. El alijo de recompensa para poder comenzar la temporada que viene de la mejor manera. Entonces la falla de desafío de la semana que viene, yo te diría, te diría que directamente no la hagas. Pero bueno, ya hablaremos más acerca de eso. Por supuesto habrá videos cuando sepamos bien la fecha y todo lo demás. Ahora bueno, toca esto. A ver, un poquito de Natalia Viejo, ¿no? El Natalia Viejo que no tiene ningún tipo de sentido jugarlo ahora debido a los cambios que va a recibir. Entonces es como que no tiene mucho sentido jugar esta falla de desafío con un Natalia que no va a ser jugado nunca más. Así, pero bueno, es lo que hay. A ver. Bueno, Cora Sakila, las boleadoras, un poquito de paseo sin fin acá con esto. Daño para las habilidades primarias, la de Bollarsky con Molleja. Tus habilidades primarias atacan más rápido. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es cambio de lugar, al menos con estas cosas es bastante horrible lo que tiene puesto. Bien, atacar, atacamos rapidísimo con esto. ¿Cuál es la lógica? Eso que están viendo allí. Atraer y apilar enemigos. Tenemos el lobo, nos aumenta un 15. ¿Era? Sí, un 15% más de daño. Mirá, ya he estado jugando tanto cazador demonios en lo que es el RPP. Que ya me estoy aprendiendo en memoria sus habilidades y me parece que es un poquito malo. Bueno, una vez que activás esto, entonces, pum, haces muchísimo más daño, ¿no? Eso sería un poquito la idea. Y el funcionamiento de... A ver, esperen un poquito que esto va en el 4. Del Natalia actual, como que no hay mucha vuelta, ¿no? En la Natalia actual lo que te dice es... Hace más daño la lluvia de venganza, pero eso no importa. Porque la idea es que después de lanzar la lluvia de venganza, haces un 14.000% más de daño y sufrís menos daño. Pero ese 14.000% más de daño se aplica a cualquier cosa. Lo vamos a aplicar, por supuesto, a las boleadoras gracias a esto. Y gracias a la fuerza de la sencillez. Y a esto también. O sea que... Bueno. Puede estar interesante. No hay mucho más que decir. Tiene esto para movilidad, imagino. Capaz que matamos con esto. No lo sé. Va a haber que ver qué es lo que terminamos utilizando. Creo que esto va a ser algún caso puntual. Y no lo sé. Hay que ver cómo estamos. Vamos a ingresar. Ya. Ingresamos. ¿Qué tiene el seguidor? Nada. Bastante troll. Todas las habilidades. El de esto. Esto. Bueno. Tiene el tiempo. Eso puede estar interesante. Vamos a entrar. Vamos a ver con qué nos encontramos. Ni bien entramos. Si es que entramos. Estamos demorando 6 minutitos y medio. Nos pide. Bueno. Miren. Voy a activar la venganza por allí. Voy a tirar esto. Y acá voy a plantar estas cosas. Y voy a avanzar. A ver si es que matamos a alguien. No. Bueno. Hay que matar con esto. No pasa nada. A ver. Vamos. Vamos. Pum 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 pum. Ahí. Pam 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 pam. Vamos. Tum 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 tum. Yo voy a venganza todo el tiempo. Hay que tirarlo. Todo el tiempo como gran se me laguea toda la PC. Gracias a esa habilidad. Buenísima. Pero es lo que hay. Y el Natalia este funcionaba así. No. Digo funcionaba porque no va a funcionar más así. Esto es así. Esto ya no va a funcionar más así. Así que estaría bueno que ya vayan viendo entonces. Entonces el ex funcionamiento que tenía Natalia. Y bueno. Y ahí lo único que tenés que hacer es. En este caso yo estoy atacando todo el tiempo con las goleadoras. Y pudo plantar alguna torreta. ¿Por qué no? La idea es atacar todo el tiempo con las goleadoras. Porque atacás extremadamente rápido. Y podés spamear todo el tiempo. Tenés activa la ayuda de venganza. ¿Sí? Eso es un poquito lo que estaría funcionando. Y cómo sería el funcionamiento de este cazador de demonios. Entonces como estarán viendo a pilas. Ahí a los amigos. Ahí está. Les podés tirar ahí. Podés activar el lobito. No hay mucha vuelta ¿no? Muchachos. Me parece que va quedando bastante claro. Cuál es el funcionamiento de esto. Y por qué. Es que la están cambiando también ¿no? Pobrecita Natalia. Que la verdad que es bastante lamentable. Vamos a ver si activamos un poquito de esto. Podemos tirar ahí. Unas de estas. Y sobre todo activar entonces. La lluvia de venganza. Y no olvidarse de golpear. Porque es lo que hace que vos la puedas tener todo el tiempo activa. Al golpear te reduce los segundos. Etcétera. Etcétera. Bueno. Canalizador en serio. Bueno. Canalizador va a ser un poquito un chiste. Podemos aprovechar de esto entonces. Miren ustedes. Bueno. La verdad que vamos muy lentos. Con cualquier. De cualquier manera. Así que tratemos de ir rapidito. Ahí está. Al no tener habilidad de movilidad y demás. Y bueno. Vamos teniendo algunos inconvenientes. ¿No? Está claro. Bien. Voy a ver un poquito de esto. Bien. Ok. Vamos tirando un poquito de ayuda de venganza. Repito. Aprovechar entonces un poquito. La enorme velocidad de ataque que tenés. Con el. ¿No? Que quede claro. La enorme velocidad de ataque que tenés. Con las boleadoras. ¿No? Que esto quede clarísimo. Porque de ahí va. Entonces gran parte de nuestro daño. Es bestial. ¿No? Está clarísimo. Bien. Y ahí seguimos. A ver con qué nos encontramos. Seguimos. 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 Siempre. Siempre. Siempre que tengas activa. Por favor. La lluvia de venganza. Utilízala. Y ahí podés ir moviéndote entre los enemigos. Con el acribillar. Vas plantando los. Las torretas estas. ¿No? Los sentinelas. Bueno. Como que no hay mucho más. Realmente. Para explicar y para decirle acerca de la variante. Ahora lo que queda es terminar. La falla. La verdad que es rullear. Entre comillas. El mapa a nivel 1. Y venirse a este mapa. Que es buenísimo. Claro está. ¿No? La enorme densidad de enemigos. Nos permite a nosotros avanzar extremadamente rápido. Yo creo que va por ahí el asunto. A ver. Nivel 56. La falla. No está claro que es un nivelito muy bajo. Pero aún así. Nos permite jugar con Natalia un poquito. Miren. Ahí hay. Entonces un doble élite. Y un poder. Entonces yo agarro el poder. Estos ni la cuentan. Ahí está. ¿Y dónde es que está el amarillo? Ahí está. A veces no. Cuando hay tanta porquería en pantalla. Uno no distingue quizás. Todo lo que está sucediendo. Pero. Hay más o menos. Que lo vamos haciendo. Y ya matamos a todo eso. Y nos podemos retirar. Entonces. Continuar. En todo caso. El camino. Ahí está. Vas por acá. Recuerden que. Vas a tener que golpear. Con la habilidad. Para poder continuar. Y acá. Hay que seguir. Hacia el próximo mapa. La verdad que bastante bien. Verán un poquito. El recorrido que hice yo. Debido a que ese recorrido. Me encontré con un montón de élites. ¿No? Así que les viene bien. Quizás. Ya saber que hice un recorrido. Bastante céntrico. ¿Sí? Bastante. Bastante céntrico. Del mapa. Y maté como 5 élites. O sea que. Muy bien. Ahí por ejemplo. Podés tirar un poco de eso. Recuerden que. Todo tu daño. Que hagas. Se incrementa. Un 14.000%. Cuando utilizas. La ayuda de venganza. Entonces no importa. Qué es lo que hagas. Todo va a estar aumentado. Por el daño. Lo que pasa que. Lógicamente. El resto de los multiplicadores. Está dado también. Por el cinturón. Y la aljaba. Hacia las boleadoras. Por eso estoy utilizando las boleadoras todo el tiempo. Sobre todo con la enorme velocidad de ataque que tenemos. Gracias al cinturón. Y gracias entonces. A todos esos distintos multiplicadores. Ahí tenés que. No te olvides nunca de. Utilizar entonces la ayuda de venganza. No olvidarse de. Utilizar la ayuda de venganza. Que es el daño. Sin la ayuda de venganza. No vas a matar a nadie. Ahí está. Y sin golpear con esto. Tampoco vas a poder tener entonces. La. Lluvia de venganza otra vez activa. Así que va un poquito por ahí. Bien. Vamos a golpear por ahí. Ahí está. Y a ver cuándo es que. Que llegamos. 98%. A ver cuándo es que. Logramos llegar entonces. A ese. Ahí está. Bueno mirá. Salió allá arriba. Voy a activar el lobo. Voy a poner otra de estas. Voy a poner esto. Y le voy a tirar ahí. Ahí está. Vamos a tirarle un poquito de esto. Le planteamos. Le plantamos una de esas. Le tirás esto. Otra vez la lluvia de venganza. Y deberíamos estar bien. Realmente no hay mucha vuelta. No hay mucho más para hacer. Que un clic izquierdo. Y este personaje mata bastante bien. 459. Te voy a decir que. Repito. Me perdí un poquito en los mapas. Va extremadamente lento. Estuve probando. En el camino. Cuando en realidad era. Enfocarse con la goleadora. No hay mucha vuelta. Lo que tenés que hacer es. Mira asesino. Un saludo para vos. Lo que tenés que hacer. Es lo que te digo. Entrás a la falla. Activás el rencor. Activás la lluvia de venganza. Y empezás a golpear con la goleadora. Seguís de largo. Activás el lobito. Y vas pegando. Solo con esto. No precisás nada más. Esto. El acrevillar. Y la sentinela. La verdad que. Bueno. Me parece que no valen la pena. Por lo menos a mí el acrevillar. No me sirvió de absolutamente nada. Quizás un sentinela. Aguatro. Podés. Para aportar también un poquito de. Por la runa que lleva. Un poquito de. Reducción de velocidad de movimiento. A los enemigos. No mucho más. Pero muy sencillita. De hacer. Realmente una vez más. La falla de desafío. Cazador de demonios además. Para despedir. Me parece a mí. Que es para despedir. A Natalia. Y su antiguo. Funcionamiento. El nuevo funcionamiento de Natalia. Ya lo tienen aquí en el canal. Grabado desde el RPP. De la semana pasada. Espero que. Bueno. Hay mucha gente muy emocionada. Porque son fieles. Seguidores. Del cazador de demonios. Y vieron que está bastante. Bastante OP. Ahora el nuevo comportamiento de Natalia. Bueno. La gente está como muy emocionada. Vamos a cobrar. La recompensa. Como siempre. De la. El alijo. De la falla de desafío. Que nos da un montón de recompensas. Repito. Siempre vienen muy bien. Muy muy bien. Vamos ahora. A hacer el cambiazo. Nos vamos. Vamos a salir de acá. Salimos con. Entonces el. En el servidor de América. Nos vamos al servidor de Europa. A ver con qué nos encontramos. Vamos por allí. En esta semana. Bien. Aquí estamos en Europa. Vamos entonces con el cazador de demonios. Por supuesto. También por aquí. Que vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a ver. Quizás hicieron lo mismo acá. Mirá. Hicieron lo mismo. Están despidiendo a Natalia. A más no poder. En este caso. Es un Natalia. Con Auguild. Y con Capitán Crimson. Tiene Taeguk. Así que va a tener sentido. Acribillar al menos. ¿Qué más tenemos? Prestesa. Me gusta. Y Corona de Rayos. Ahora que veo Gogok de Prestesa. Hace mucho que no juego una build. Que lleve el Gogok de Prestesa. Atención con esto. Que hace bastante que no juego una. Me gustaría volver a retomar un poquito eso. Poder de las sombras. Ok. Esto está trolleando la gente. La gente está trolleando. Porque sabe que el nuevo comportamiento va a ser eso. Literalmente. Natalia te dice que al golpear enemigos. Ahora va a aparecer una trampa de cuchillos. Y ya la va a detonar. Entonces. Bueno. Esto es un poquito de troll. La gente trollea como siempre. Y está bueno que así sea. Me gusta. Me gusta que ya jueguen un poquito con eso. Con el nuevo comportamiento que va a tener Natalia. Repito. Y lo están despidiendo. A ver. Un poquito de esto que no sirve para nada. Esto. Miren. Ustedes están trolleando también. Porque le va a haber un cambio. No solo hace eso. Sino que ahora. Le da hasta un 200% más de daño. A la trampa de cuchillas. Eso es el nuevo combo. Que se viene entonces con el nuevo Natalia. Grandeza real. Por supuesto. Para mezclar los tres conjuntos. Como dijimos. Entonces. ¿Cuál es la idea? No usar el click izquierdo. Tenés el poder de las sombras. Que también va a activar cortina de humo. Miren ustedes. Que bien que vamos. El lobito. Un 15% más de daño. Esto. Bueno. Esto viene bien. La animosidad. ¿Qué era lo que hacía? Regenerar odio. Claro. Animosidad. Yo dije. Sit. No. Porque ya. Repito. Estuve jugando tanto en el RPP. Que me quedó la runa en inglés. De. Este. Del rencor. ¿No? Pero sí. Está muy bien. Porque nos permite estar transformados en rencor. Y spamear el acribillar. Mientras tiramos lluvia de venganza. Esto puede estar bien. De igual manera. Me parece que le va a faltar daño a esto. ¿No? Me parece al menos. Vamos a probarlo por supuesto. La hechicera entonces no puede morir. Y después como que no tiene nada extremadamente relevante para nosotros. Al menos. Bueno. Vamos a meternos. A ver cuánto tiempo nos pide. Creo que con esta configuración estamos bien. ¿No? Capaz que esto acá. Pero no mucho más. Vamos. Ahí está. Ni bien entramos. Bueno. Cinco minutitos pide. Tampoco pide tanto. Y claro. La idea es esta. ¿No? Que están viendo en pantalla. La idea es hacer esto. Que estoy haciendo. Uy. Encima un poder en serio. Bueno. Atención. Que puede estar interesante esto. Para un poquito. Para un poquito. Porque esto puede estar muy interesante. A ver. Están emulando. Repito. Emulando el comportamiento que va a tener. ¿Sí? Quiero que esto lo entiendan. Están emulando el comportamiento que va a tener Natalia. Tras el buff. Podríamos decirle. Tras el pseudo rework. También. ¿No? Está claro. Que esto es así. Natalia va a funcionar de otra manera. Y se va a jugar muy similar a lo que están viendo en pantalla. Así que. Más o menos. Por ahí. Va el asunto. Más o menos. Eso. Es lo que están tratando de. Emular. ¿Cuál es el problema? Que en este caso. No tenemos recuperación. De. Odio. ¿Sí? Esto. No es bueno. Claro está. Pero bueno. Podés utilizar un poquito de esto. Para hacer tiempo. Cuando digo un poquito de esto. Es. Spamear también la lluvia de en casa. Que para eso está. Y mientras tenés activo. Entonces. El. El rencor. Y bueno. Miren ustedes lo que es. Mientras tenés activo el rencor. Para eso imagino yo. Que llevan Capitán Crimson. Para la reducción de costes. Y para la reducción de tiempos. Y tenerlo lo antes posible. Bueno. Tampoco es la gran cosa. Miren ustedes. Yo me voy a acercar acá. Y a tirar lluvia de venganza. Para en realidad. Poder matar a los enemigos. Recuerden que lluvia de venganza. Hace también más daño. No es que simplemente. Lo utilizás. La lluvia de venganza. Hace más daño. Lo que pasa que en este caso. Con la runa que lleva. Es una lluvia de flechas. Que cae en tu cabeza. Entonces la tenés que utilizar bien. Como estarán viendo ahí en pantalla. Estoy tratando de utilizarla. Ahí está. Para poder matar. En definitiva. A los enemigos. Que tenemos alrededor. Por supuesto que el pilón del electrificado. Vino muy bien. No te voy a decir que no. Y ahora si. Nos vamos al próximo mapa. Ya le sacamos más de un minuto. A la falla esta. Muy facilito el asunto. ¿No? Por acá. La verdad que cuando toca. A cazadores demonios. Es. Bueno. Es un regalo la falla. ¿No? No. No entiendo. No entiendo. ¿Qué pasa? Bien. Vamos a ir por acá. Ahí vamos. Ahí está. Permiso. Que sí. Que sí. Y ahí. ¿No? ¿Vieron? A este élite. Le tiré la flecha arriba. Le tiré la lluvia de flechas arriba. Y lo matas. ¿Sí? Esquivas quizás. Cualquier ataque. O cualquier cosita. Uh. Bueno. Canalizador. Está pronto. Listo. Ya. No hay que hacer más nada. Que tocar el 1 y el 3. El 1 y el 3. Mientras mantenés presionado entonces el pie derecho. El 1 y el 3. Y se terminó el asunto. Ahí está. Miren ustedes. El 1 y el 3. Repito. No hay que hacer más nada. Cuando tenés disponible el 4. Que en este caso sería el rancor. Vas. Le lleno también. Ahí está. No hay que hacer más nada. Miren ustedes. Ese canalizador salvador. ¿No? Realmente. Aunque ya estaba prácticamente resuelta también la falla. ¿No? Tampoco hay que hacer mucho. Pero miren. Salió muy lejitos el jefe de falla. Y acá le tirás. ¿No? Arriba. De su cara. Lo que viene siendo la lluvia de venganza. ¿Te puede matar la nube venenosa? Sí. Te puede matar la nube venenosa. ¿Pasa algo? No. No pasa nada. Menos de 3 minutos. Lo hicimos extremadamente rápido. Mirá Pogetti querido. Un saludo para ti. Muy facilito esto. Menos de 3 minutos. ¿En serio? Es extremadamente fácil porque no puedo creer. Pero bueno. Repito. Bastante troll desde el punto de vista que trataron de emular el nuevo comportamiento que va a tener Natalia. Me gustó eso. Me gustó porque me parece que estuvo interesante y estuvo ingenioso. Al menos la persona que armó esta variante para la falla de desafío. Muy bien. Muy bien. Vamos a darle para adelante porque la verdad que está muy bien. Blizzard creo yo que lo debe haber visto y debe haber dicho. Bien. Este tipo hizo una falla con eso. Vamos a meterlo en la falla de desafío. Bien. Bueno. Perfecto. Una vez más. A cobrar la recompensa de la falla de desafío. Y una vez que hacemos eso. No mucho más. Repito. Temporada 27. Se termina el día. Temporada 27. Se termina el día 19. El domingo 19 de febrero se termina. Para mí. Todavía no tenemos la fecha confirmada. Repito. En este momento que lo estoy grabando. No hay fecha confirmada. Y es el día viernes 24 de febrero empieza la temporada 28. Para mí. Para mí además es una fecha ideal. Esperemos que así sea. Vamos a ver qué pasa. Seguro tenemos noticias esta semana. Es muy importante. Hoy martes. Miércoles. A más tardar miércoles en la tarde. Es decir. Estamos a 24 horas quizás. De realmente enterarnos. Cuando es que empieza la temporada 28. Y sobre todo. Las notas de parche finales. ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Ver el estado. En el que salen las cosas del RPP. No todo va a salir así tal cual. No todo va a quedar sin tocarse. Alguna cosita van a modificar. Porque la verdad que hay mucha cosa rota. Y vamos a ver cómo tratan de equilibrarlo al menos. De momento repito. Lo dejo por acá. Gente como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Le dan me gusta. Se suscriben. Lo comparten. Me dejan en un comentario. A ver qué les pareció. Y nos vemos en el próximo video. ¿Sí? Hasta la próxima. Salute. 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 Gracias.